Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en otro vídeo de ASMR. Estamos haciendo Summons con Dark y con Huevito y esta vez Huevito nos va a honrar con su presencia. Lo tenemos aquí en 3, 2, 1. Maravillosa entrada. No vamos a hacer hoy Summons en ASMR, no solo a las 3 de la mañana, es prontito, así que guay. De nuevo, vuelvo a decir lo mismo que dije grabando en el vídeo de Pato. Estos Summons estaban pactados desde hace bastante tiempo, ya sabéis que para mí, Huevito y demás, son colegas y están aquí siempre ayudándome y están en todas las cosas. Y ya me lo dijeron hace muchísimo tiempo y obviamente toda la gente que me ha contactado para grabar por Discord y demás, lo siento, pero es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no tiene más. Y creedme que a Huevito lo tengo esperando desde hace, ¿cuánto? ¿Cuánto yo? Desde hace un mes. El pobre lleva como en plan de, ¿qué hace, tío? Que han dado 500 perlas y las quiero estampar, tío. Siempre pasa lo mismo, en verdad, siempre estampo perlas. Es que no eres capaz de ahorrar ni un poco, ¿eh, Huevito? Bé, soy catalán, ¿sabes? Pues debería ser al revés. Cuando tengo dinero, no, pero claro, cuando tienes mucho dinero hay que gastarlo en cosas bonitas. Pero bueno, la idea de Huevito es estamparnos, correcto, como una Stolfo. La idea de Huevito es estamparnos en este banner, que no sé, que no tienes de este, creo que no tienes nada, ¿no? Ninguno de los tres buenos es estamparnos. Ostras, pues la verdad es que son muy, muy, muy buen banner. El objetivo, Madarita, supongo. Sí. Madarita es el top. Obviamente cualquiera de los tres es bueno. Bueno, por desgracia, Minato es el peor. Aunque me cueste reconocerlo, Minato es el peor. Pero vamos a ver si hay suerte. Vamos a ver si podemos sacar a Madarita. Vamos allá. Mucha suerte, Huevito. Muchas suerte. Los tres en el primer momento. Thank you. Es lo que iba a decir. Ojalá. Y te quedas con 600 perdas. Pero es que yo en el momento en el que saliese Madara, a ver, dependiendo del step en el que nos quedemos, yo pararía. Pero bueno, vamos a ver. Vamos allá. Dice, no, hombre, no, tíralo todo. Que me quemen. Me queman, me queman. Tío, me siento como cohibido de tenerte aquí arriba. Es como tanta belleza. ¡Eh! ¿Qué pasa? Si hago así. O sea, es como si te estocase tocando el pechito. ¡Ay! ¡Qué cosa! Pero bueno, tenemos Rosca en el primer multi. Vamos a ver si sale bien. En los raids en 0.33, ¿verdad? Sí. Maravillosos raids. ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¿Tres dorados en el primer multi? Yo lo he dicho, los tres del baño. Los tres del baño. La cosa es que se abre. Yo tengo miedo. Minato Brimiri también me falta, curiosamente. La verdad es que son nada tremendo. A ver, no está mal. Full Limit Break está guay para limpiar eventos fáciles. Lo quiero por coleccionismo. Ah, bueno. Es que Minatín es mucho Minatín. ¡Pero bueno, vamos allá! Y un bronce. Basur. Maravilloso. Tres dorados, tres mierdas. Bueno, el Utakata está gracioso para el Phantom Castle patrolear. Es una mierda. Ya está. Es una mierda como una patata. Yo creo que ya lo tengo full dupes, ¿eh? Con la tontería. Yo ni lo tengo. En fin. Vamos a poner el segundo multi. Rate up de los personajes de Limit Break. Minatín, Madara y Hashirama. Que Madara y Hashirama imagino que sí que los tienes. Sí. Pero bueno. Ojalá tú hubiese más dupes de Hashirama. Me encantaría tener más dupes de Hashirama. Yo tengo con dos, creo. A ver si sale por lo menos el Minato. Y ya tenemos algo nuevo. Y sobre todo que salga alguno de los tres tochos. Antes del final. Ese es el objetivo. Vale. Sale Soska. A ver si repite. ¿Cómo te sientes, huevito? Cuatro grados. ¿Qué dices? ¿Cuándo continúas? Soska, gracias. ¿Qué? ¿Cuándo continúas tu serie de Pokémon, huevito? Cuando acabe la mudanza. No estoy mudando, gente. En teoría yo no tengo camp. Este ordenador estoy... Bueno, pero vas a tener que usar su camp igualmente. Por cierto, que tendréis un canal de la descripción para seguir su serie de Pokémon. Que subirá dentro de tres años. Aproximadamente. Como yo con la mía con carry. Eso funciona así. Claro, es que aquí hablamos mucho. Sí, sí, sí. No, no. No sé yo. Yo no soy quien para hablar, ¿eh? Yo no soy quien para hablar. Pero bueno, dos doraditos. Rate up. Que no sé de cuánto es el rate up tampoco. Creo que no lo especifica. 1%. Amazing. Choyuro. Otra vez. Ya lo tienes que lo japonés. Creo que es el último dupe que me ha faltado. Creo que hay que borrar. Hay que borrar. Hostia, le das pan. Fuera. Hay dos perras de margen. Ya bueno, pero vamos a borrar porque hay mierda que borrar, ¿sabes? O sea, que si no hubiese mierda que borrar... Vamos a darle a Red Ascending. Y vamos a ir borrando toda esta soberana mierda. O sea, este se podría ir a la mierda también, pero no lo voy a hacer. Hostia, lo tengo sin... Ni he subido el que tengo con candado. A mí es que estas box me ponen un poco nervioso porque es como... Tío, hay demasiado... O sea, ya bastante tengo con coleccionar fake golds como para ver más dorados por defecto. Me pongo muy nervioso, te lo prometo. Que me da pena. Me pasa lo mismo. Yo lo tengo todo subido. Es que lo tengo todo a seis estrellas porque... Cuando tengo un dorado significa que es especial. O sea, es más... Especialmente mierda. Pero bueno, vamos a hacer. Tengo el cero guardado, ¿eh? 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 Siempre. Eso está bien. Pero bueno, vamos allá. Vamos con el tercer multi. Este te garantiza uno de los tres de Limit Break. Vamos allá. Vamos al lío. Mira el lado bueno. Mira el lado bueno. Si no te sale lo que queremos, podemos tirar dos este. Completos. No lo vamos a hacer hoy. No, no, no. No puedo parar de mirar el gif de chica. Chica, es que es maravilloso. Es hipnótico. Hoy me... Hoy me he dado cuenta que existe eso. Imagínate. Pero es que no tengo problemas. O sea, literalmente no... No tengo ningún tipo de obsesión ni nada. Lo prometo. Dark. Todo por culpa suya, creo. No sé que Stolfo me estás hablando. ¿Quién puso esa canción la primera vez? ¿Cuál sería? Maldigo su nombre. Vamos allá. El objetivo es que se abran. Va, se abre, que 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 se abre. Eh. Eh. Sí. Antes que el Madara aquí. Sí, claro. Dentro de lo malo. Si no, Madara mejor. Los dupes de este a mí me gustan un montón, la verdad. Pero bueno. Cuarto multi. De momento vamos lojito porque no tenemos cartas nuevas. Bien, eh. Atento. Sale Madara aquí. ¿Lo tenemos? Ya está. Perfecto. Lo tenemos. En un multi en el que no te aseguran nada. 40 perlitas. Pero va a salir. Huevito lo sabe. Una huevito suerte, tío. Huevito lo sabe. A mí me ha dado un poco mal rollo esto. Pero huevito lo sabe. ¿Qué va? Sale a las Aske? Sale Soska, sale Soska. Confiamos en huevito. Confiamos en huevito. Que estamos hablando como salga Soska. Eh, y tres dorados, tío. Imagínate. Y tres fake goals. Ojalá, eh. Todos que hacen ojo. Nada, es que... Escucha, ¿eh? Escucha, ¿eh? Uno es Madara. Se está cumpliendo todo, ¿eh? Uno. Uy. Uno es Madara. Yo lo he dicho. Madara fake goal. Fake goal. Mira, uno. Fake. Uy. Cuenta. Fue casi, casi. Yo creo que incluso cuenta como fake goal. Huevito está triste. Está triste. No sé si reír o llorar. Llora, llora. Ha sido tremenda. Han sido tres dorados. O sea, tu profecía se ha cumplido. Tres dorados. Pero luego sabes que se ha cumplido la de Dark. Que ha sido la de tres fake goals, prácticamente. Se ha interrumpido la profecía. Pero bueno. Va a rate up, tío. Al menos que salga uno aquí también. Vamos a por el rate up. Vamos a ver si hay suerte. Cualquiera de los tres nos hace feliz porque no tenemos ninguno. Pero. Aquí sale Gashi. Tío, que salga más, por favor. Que salgan más. Aquí sale Gashi y en el siguiente sale Madara. Yo lo veo. Yo lo veo. Aquí el objetivo es que aquí salgan muchos dorados. Muchos dorados. Siete, por lo menos. Yo me los nueve, ¿eh? Los ruidos diez, ya de paso. Subo a. No, no creo. Vamos. Soska, por favor. Vale, estamos bien. Cuatro. Cuatro, va. Es que cuatro sería muy bonito, ¿eh? Yo digo tres. En realidad hemos tenido muchos dorados en todos estos multis, ¿eh? Y todos mierda. ¡Eh, eh, eh! Escúchame, ¿qué está pasando en este? En realidad el rate de dorado en este banner sí que está busteado o algo así. No entiendo. Salen muchos. No lo sé. No le miran, ¿verdad? Pero bueno, rate up, ¿eh? Rate up. Los tres del banner. Ábrete, por favor. ¡Let's go! ¡Ojo! Bueno, no quería. Sí, pero ¿por qué el rate up en este? Es agridulce. Es agridulce, ¿sabes? En plan... Confiamos. Va a seguir saliendo otro. Se van a abrir los tres. ¿Se van a abrir los tres? No. ¿Pero qué? Bueno, pero... Este muy confuso. ¿Ha funcionado el rate up del segundo multi en el... En el... En el alto? Sí. Casi ha salido. Casi ha salido. Casi ha salido. Yo dije que salía Casi. Hijo de puta. Tío. Venga, va. Tío, y un Jirobo. ¿No podía ser otro fake call? Tenía que ser Jirobo. Tengo dos ahora. Ojo. Lo voy a guardar. No lo borro. Cuidado, 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 cuidado. Que viene el Kakashi. ¡El Kakashi! ¡El Kakashi! ¡El Kakashi, tío! No lo quieres para nada y lo sabes. Le daré el dupe, pero ni lo voy a subir. Yo, yo... Esas cartas son las que quiero que me salgan con todos los dupes para hacer el limit break algún día y que tenerlo ultimate. Pero son tremenda mierda. Pero por dos memes. Creo que el Zabuza me falta un dupe para tener ultimate y nunca lo tendré porque ya no sale ningún banner prácticamente. Pero bueno, último step. Estaría guay. Estaría muy guay tener más de uno. Más de uno. Por favor. Por favor. 30 grados. Es que han salido muchos dorados, tío. Pero sobre todo el que me ha rayado ha sido este último multi. Este último multi ha sido muy raro. El retap, tío, ha sido el revés, tío. ¿Qué cojo que... Mira la inútil. Qué bullying se iba a sacar. A ver si cambian la animación de los humos, por favor. Pero qué. Tío. Siete dorados, ¿no? Soy Kabuki. Soy Kabuki. Siete dorados. Siete dorados. Soy Kabuki. Pero qué. Pero qué cojones. Ya tienes miniatura, ¿eh? Ojo. Most insane multi... Chúpame esta, Kabuki. ¿Sabes? Escúchame. Yo esto... Esto creo que... No sé si es la primera vez que lo veo o la segunda. Yo igual, más o menos, ¿eh? Pero el raid de dorado está busteado en este banner por cojones. O sea, no puede ser. Yo lo vi de Kabuki. Literal. Siete dorados en un... Vamos a ver. Se abren todos, te imaginas. Sí. ¡Vamos! Dime que sí, papu. Puto choji, tío. Puto choji, tío. Puto calzoncillo en la cabeza, tío. De momento dos dorados, dos basuras. Bueno, el Naruto es gracioso. Viene bien tener dos zúperes. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Ojo más! ¿Te imaginas los tres en este multi, tío? Es posible, ¿eh? Es posible, ¿eh? Es bastante posible, es bastante posible. Sería brutal, ¿eh? Me marco el nudo. ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Let's go! ¡Mirad todo, mirad todo, mirad todo el último! ¡Mirad todo el último! ¡Pero qué cojones! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es el nivel de Kozoshon, ¿eh? ¡Uy! 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 ¡Pidazo multi! ¡Pero tío! ¡Qué cojones! ¡Yugui! ¡Yugui a salir del puto minato y me colono! ¡Yuguito! ¡Que es una cartaza también, ¿eh? ¡What the fuck, tío! ¡Qué cojones! ¡Estoy flipando, eh! ¿Qué ha pasado, tío? ¡Todo pintaba crudo, tío! ¡De repente, pum! ¡Va parecido un agujito a suerte! ¡Siete dorados, madara, dos Hashiramas! ¡Y no tienes al minato nuevo, pero tienes al minato viejo, que por lo menos por colección inmortal! ¡Sí! ¡Joder tú! ¡Bueno, qué es esto! ¡Vine buscando cobre y encontré oro! ¡Nivel Kozoshon esto, eh! ¡Nivel Kozoshon! ¡Esto es nivel Kozoshon! ¡Pues nada! ¡No tengo nada más que decir! ¡Esperate! ¡La chava va a despedir huevito! ¡Despido yo el vídeo! ¡Por supuesto! Bueno, gente, espero que le deis like, podéis pasaros por el canal de Twitch de Kaze y darle kebabs, muchos, muchos kebabs Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós, compañeros! ¡Suscríbete al canal!